Quisiera invitarles ahora a que pensemos en ese Dios que nos tiene aquí En ese Dios bueno que nos ha dado fuerzas para estar acá Yo sé que aquí hay muchas personas que llevan bastante tiempo en el camino de Dios Y cuando tú avanzas en el camino de Dios te das cuenta de lo grande que es Él Y de lo débiles que somos nosotros Cuando tú estás más cerca de Dios, más cuenta te das Que es su fuerza la que te sostiene y te mantiene Y no tu esfuerzo No es sólo nuestros méritos, nuestras fuerzas que son muy pocas Si nos disponemos para el Señor Le decimos aquí estoy Señor, es lo único que necesitamos Pero lo demás lo coloca a Él Y el perseverar en sus caminos es sólo gracia de Él Por eso cada día debemos reconocer eso con humildad Señor tú eres el que nos sostiene Sólo tú, como dice en Salmo Tu diestra me ha sostenido Dios es quien me ha sostenido Por eso esta canción nació De este sentir Que sólo Dios Con su fuerza y misericordia Es el que nos tiene aquí El que me tiene aquí Porque su amor nos sostiene Su amor nos sostiene Dios es el que nos sostiene Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza Y eso no me avergüenza Dependo sólo de ti Dependo sólo de ti Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza Sé que debo esforzar No dejes de ayudarme Dependo sólo de ti Sé que debo es forzar Y no dejes de hay Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, no hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Oh, tu me sostienes, oh, tu amor. Cada día que pasa crece en mi la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza, dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mi la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, no hay duda, sé que es así. Y es que tu amor, díselo al Señor, cántale. Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, No hay duda, sé que es así, dependo solo de ti. No hay duda, sé que tu amor me sostiene, No hay duda, sé que tu amor me sostiene, Y es que tu amor me sostiene. Lo que eres, te abiertas, né, y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Y es que tu amor, y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti No hay duda, sé que tu amor me sostiene No hay duda, sé que tu amor me sostiene Mi querido hermano, hermana de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada En realidad la música es orar dos veces, doble vez Y qué hermoso nosotros tengamos esta oportunidad de tener esos encuentros a diarios A través de una canción Como es esta, es maravillosa Yo conseguí una vez un milagro Cuando me sentí que no tenía cómo solucionar un problema Y ponía esta canción y repetía Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y ocurrió el gran milagro Dios me envió los recursos que necesitaba De donde nunca me imaginé Por eso esta canción para mí es muy predilecta Y sé que es muy sanadora además Te invito para que la escuche muchas veces Cada vez que tengas un problema O cada vez que quieras sentir que quieres orar con Dios Y tener un contacto más profundo Es que la música eleva al espíritu Entonces espiritualmente nos conectamos más Cuando aprendemos a cantar y orar a través de alguna canción Que Dios coloque en nuestro corazón Como esta Si tienen alguna petición Queridos hermanos Para que nosotros oremos por tus necesidades Pueden enviárnosla a este número de WhatsApp Al 317-435-1676 O al correo electrónico Fucomin ArrobaGmail.com Y también Es hermoso que nos coloquen algún comentario Como Esto nos anima Para seguir subiendo más videos A nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración De María Inmaculada El comentario Puede ser este Señor Gracias Porque en medio de la dificultad Tu amor me sostiene En la escasez Ahora mi querido hermano Te invito Para que Ahí en la izquierda Hay una manita Le da un clip Hasta que quede azulita Y suscribirse Para Los que no lo han hecho Y que la campanita suene Cada vez que subamos un video Les hablo Consuelo Cuesta De la Casa de Oración María Inmaculada Desde Colombia Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!